¡Lunes! Arrancamos con toda la energía y vénganse para acá porque vamos a empezar al revés. ¿Y por qué digo al revés? Fíjense, aquí tengo una invitada de lujo, aparte de Talina, que siempre me acompaña en la cocina. Hoy tengo, díganme ustedes... ¡Acaro! ¡Acaro! Bueno, ¿qué crees que me pasó? Hace rato me decía Natalia. Y me decía, Ingrid, ¿cómo sabes? Porque mi mamá cuando se enoja conmigo me dice Natalia. Ella estuvo investigando a fondo. Estuvo investigando a fondo. Prueba, mi amor. No se vale escupir. Aquí está una servilleta. Deja tu cubrebocas. Vamos a dejarlo. Ella nunca ha probado el bacalao. ¿A qué sabe? ¿Por qué no lo ha probado? Yo te voy a dar los cinco mejores tips. No te vayas porque sí, son cinco para hacer el bacalao. Yo creo que, a mi criterio, uno de los mejores es el de la mamá, como dice nuestro productor. Pero cinco tips que no te debes de perder para hacer este bacalao. El 31, el 24, el 45, el 55, el día que tú quieras. ¿Qué tal? Está muy bueno. Está rico. Está rico. Bueno, mientras lo vas degustando, vamos haciéndolo. ¿Te late, Talina? ¿Qué quieres hacer? Paso número uno o tip número uno, ahí te va. Vas a comprar el bacalao. Aquí te dejo servilleta, siéntete en casa, porque estás en casa, aquí en Sale el Sol. Bueno, el bacalao está, yo lo puse dos días de anticipación en agua para desalarlo, ¿ok? Y le cambies el agua. Le vas a cambiar el agua cada seis horas, ¿ok? Por todos estos dos días. Obviamente no te despiertes en la madrugada. Ya cuando te levantes muy temprano, ahí drenas y cambias agua. Bueno, después de ahí nos vamos a ir con el siguiente tip. ¿A qué te sabe? ¿A qué te supo? Platica, transmítelo. Es que está raro porque no está ni tan saladito. No es salado. Está muy rico. Joana, ahorita te vamos a hablar para que lo pruebes, porque Joana nos decía, oye, Ingrid, el bacalao es muy salado. Espérate ahí, Joana, para que pruebes el mío. ¿Ya crees? Me mandó Joana por una torta. ¿Ah, sí? Ah, ok. Entonces, tip número uno, remoja el bacalao dos días antes y cámbiale agua cada seis, cada cuatro horas, ok. Después, tip número dos, vente para acá, estéril. Vente, 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 vente. Estéril. No, ahora sí. ¿Y por qué es Navidad? Navidad, sí. Remójalo. Vas a poner, ya después de que está drenado, lo vas a poner a remojar en agua hirviendo, Natalia. Ah, ¿verdad? Señora, ya le estoy diciendo como le dicen en su casa, ¿eh? Cinco minutos para que nosotros podamos deshebrarlo muy fácilmente. Ese es el segundo tip. Ahora ahí les va. En una cacerola, que yo ya tengo dos, vamos a poner un poquito de aceite, ¿ok? ¿En serio? Vamos a poner aceite en dos, en ambos. Vamos a fijarnos muy bien porque ya el segundo tip ya lo di. Ahí viene el tercero. Y obviamente, pues sí, si tu mamá cocina más rico que yo, pues dale una palomotototota. Yo te aconsejo que esto lo cocines tres días antes, ¿verdad? Para que el recalentado, donde todos los sabores están súper ricos, pues quede más rico. Luego, ajo y cebolla. Ahora, lo voy a probar. ¿Quieres ayudarme? Si lo pruebo, me déjame dar una palomota. Aquí le va a ayudar. Y yo... Ah, Joana, ahora lo pruebo. Después vamos a darle mano. Vamos a moverlo. Y de este lado, yo les decía, viene el tercer tip. Ahí les va. Tercer tip. Aquí ya puse aceite, un poquito más de grasa. Cinco minutos, vamos, desalarlo. Paso dos, ponerlo cinco minutos en agua hirviendo. Y lo sacas después de cinco minutos. Desmenúzalo porque es muy fácil. Y ahí viene el paso número tres y tip importante. Sofríelo en aceite ya desmenuzado. Eso yo no lo sabía, nena. Eso no te lo sabías, pero es muy rico. Pero ya te aprendí. Ahora, si ustedes están viendo, estamos tres mujeres que sí se puede adelantar, sí se puede hacer este recalentado, este bacalao un día antes. Y congelarlo. Y congelarlo. Ojo, no le pongas las papas y lo congelas. Cuando lo descongeles y lo recalientes o lo sofrías, ahí agrégale las papitas que ya están previamente cocidas y sin piel. Bueno, aquí tenemos jitomate. Vamos a subirle la temperatura. Un poquito de ajo sofrito. Y le vamos a poner jitomate escalfado. ¿Qué es escalfado? Pelado. Y sin, exactamente, pelado. Y guarda esto, porque esto lo puedes cocinar. Y con esto haces un caldillo de jitomate. Bueno, se lo vamos a agregar. Vamos a seguirle. ¿Ya viste los olores? ¿Qué tal huele en el foro, chicos? ¡Delicioso! Ok, después de ahí, no se preocupen. Ay, qué rico huele. Talina, ¿me ayudarías? Vamos a picar perejil que esté desinfectado. Acuérdense que las hierbas, siempre les aconsejo que las pongamos en agua como cuando nos regalan flores. Y el perejil del rabito hacia allá. Con un cuchillo. ¿Ese te queda bien? ¿Te queda bien ese? Supongo que sí. Muy bien. Estamos ofriendo el bacalao que ya está desmenuzado. Estamos picando el perejil. Y aquí me estás ayudando a hacer jitomate, cebolla y ajo. No, hombre, mamá, ve, estoy cocinando. Y le mamá, prende a la televisión. Y yo, préndele. Esto es increíble. Ahora vamos a agregarle con tu mano este concentrado de jitomate, ¿sí? La mitad. Así, nada más poquito. ¿Un poquito, un poquito? Venga, venga. Ajá, un poquito más, 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 más. Sin miedo, sin miedo, más, 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 más. Eso, hasta ahí estamos bien. Y para que no manchemos en la cocina. Y sin miedo. Es la primera vez o es la segunda que metes a la cocina, no pasa nada. ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo, no hay que ser tan estrictos ellos. No, no, ahora ya estás viendo, ya está hirviendo el perejil, estamos de este lado. Tip número cuatro, ¿ok? Le vamos a poner aceituna y le vamos a poner alcaparra. Esto viene en salmuera. Drénalo y enjuágalo con agua. Para que no tenga tanta sal, ¿ok? Eso sería algo importante porque luego, pues no, es que queda muy salado. Entonces, bueno, vamos a agregarle el bacalao. Ok. Ahora sí, chicos, ¿a qué huele el foro? No me van a decir que huele a pescado. No. Esta parte, porque sí, sí huele a pescado, esta parte que se quema es lo más rico, por favor, no lo echen de menos. Esta costrita es súper rica. Ya no estoy poniendo nada de sal, le vamos a poner alcaparra. ¿Me ayudas con tus manos, Talina? Con mis manos altas. Almendra entera. ¿Con qué intención? Para que no se confunda con el bacalao. Ándele, póngalo. Claro. Exacto. Y la papita hasta el último, ¿ok? No lo salen, pruébenlo y pónganle chiles güeros y perejil, que es una hierba fresca, hasta el último. Y ahora sí, a degustar, chicos. Ya estamos listos y ahorita le damos a Johanna. Johanna, te mando. Ahorita te mando, Johanna. ¿Sí?